Hola amigas y amigos bienvenidos ahora nos traigo las características del signo de Sagitario recordemos que estas características y elementos nos sirven para saber como rodearnos de herramientas energéticas mágicas que nos ayudan a cargarnos cósmicamente nuestro día de la suerte, nuestro número de la suerte para precisamente tratar de hacer las cosas importantes en esos días y estar incluso energéticamente mucho mejor conectados Sagitario comienza el 23 de noviembre y termina el 21 de diciembre les encanta abarcar nuevos proyectos, son emprendedores, son muy impulsivos de pronto toman decisiones muy rápidas y casi siempre con la cabeza bastante bien plantada que los lleva al éxito, aunque como quiera deben de tener un poquito de cuidado para no ser también impulsivos en cosas verdaderamente relevantes que les puedan llegar a provocar problemas son muy buenos para aprender cosas por su cuenta como autodidactas tienen la mente abierta a cualquier idea y experiencia además de una actitud positiva y muy reconfortable son muy buenos para aconsejar y para escuchar a las personas son compatibles con Libra, Aries y Acuario son incompatibles con Tauro, Virgo y Capicornio su símbolo es la flecha que simboliza el afán por las cosas más elevadas pero también que son muy tercos su elemento es el fuego, su día es el jueves, su arquetipo es el misionero su perfume es el aloe, su arcángel es Sachariel, su metal es el estaño su planta es el maguey, su enemigo es la hipocresía es decir, aguas mi querido Sagitario porque a veces en tu afán de ser como muy agradable con todo el mundo puedes llegar a ser un poquito hipócrita con las personas que no te caen bien yo no te estoy diciendo que seas muy descarado pero también tú solito no te metas en problemas en ese sentido su frase clave es yo comprendo, su sexo es el masculino su temperamento es colérico sí, Sagitario cuando se enoja es aguas su piedra de poder es Zafiro Azur su flor es la Hortensia su número es el 3 su motivación es la búsqueda de sentido su planeta es Júpiter su color es el morado su signo opuesto es Géminis y su palabra clave es visualización bueno, si estos videos con las características de los signos te gustan por favor no olvides regalarnos un like no dejes de suscribirte aquí a tu canal de KB Esotérica por favor ayúdanos compartiendo todo esto en todas tus redes sociales para que cada vez más gente se entere de estos temas bonitos y por favor en los comentarios no olvides dejarme de que otros temas te gustaría que platicáramos les mando un enorme beso linda tarde, bye si te gustaría tener una taroterapia conmigo por favor ponte en contacto ¿qué es una taroterapia? en una taroterapia te leemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir como si te hiciéramos un diagnóstico médico por qué tienes los problemas que tienes ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud de lo que quiera que sea que estés padeciendo una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa ya sea con velas, con baños, diferentes limpias todo de una manera muy sencilla y muy económica no te preocupes para que puedas arreglar tu situación el costo de la taroterapia es de solamente 30 dólares si vives fuera de México si estás aquí en México sería solamente de 300 pesos las formas en las que podemos tener la taroterapia puede ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia puede ser por teléfono o puede ser en persona entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo si necesitas un consejo si necesitas saber por qué estás viviendo o hay que circunstancia que te tiene preocupado por favor, ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico se llama igual que el canal cavaguna.hotmail.com a este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos con una taroterapia este costo lo vamos a respetar por todo este año por todo el 2016 precisamente en apoyo a la economía entonces, aprovecha que está súper económico precisamente para poder llegar a todos los bolsillos les mando un enorme beso linda tarde, bye ¡Gracias!